Yo me dedico a dar masajes relajantes, masajes de contracturas musculares, también damos tratamientos de cualquier tipo de enfermedad. Por ejemplo, tengo una tintura. La tintura es de una planta que nosotros cortamos, la maceramos y posteriormente envasamos en botellas color ámbar para poder extraerle sus extractos. Esto nos lleva a un proceso de 21 días a 30 días. Nosotros mismos elaboramos ese producto. Cualquiera de los productos que usted alcanza a ver aquí es elaborado por nuestras propias manos. Prácticamente viene desde nuestros padres, abuelos, lo que ellos venían haciendo. Nosotros los complementamos con un poco más de estudios, vamos a decirlo así. Yo diría que es la madre de la medicina porque nuestros abuelos se curaban con hierbas.